Hola amigos y amigas televidentes, comentarles que nos encontramos en vivo y en directo desde el coliseo de este importante cantón que ha recibido a todos los municipios de Zamora, Chichipe, para lo que serán los Juegos Intermunicipales. Nos encontramos con la reina de Chichipe y también ganadora de este concurso de sorteo. Nos gustaría conocer un poquito, usted representa a Chichipe, cómo se sintió al quedar electa como reina de estos Juegos. Bueno, yo me siento muy bien, orgullosa de representar a mi querido Chichipe. Aunque venimos de un poco lejos, pero me siento muy orgullosa de estar aquí presente, compartiendo con todos. ¿Aproximadamente cuántos compañeros están participando? La cantidad exacta no tengo, pero me parece que estamos como 40. ¿Cómo desempeña usted en la municipalidad ya? De secretaria, de registro de la propiedad. ¿Presenta algún sitio turístico para que las personas lo visiten? Haga la invitación, aproveche. Ah sí, hago la invitación a todos para que vayan. En el parque central queda la culona, también la guayusa, las chontas. Esa es la comida típica de allá. Ahí escuchábamos las palabras de la reina de Chichipe y también reina de estos Juegos Intermunicipales que se están desarrollando actualmente desde el Cantón Sentinela del Cóndor, compañera Yanela y amigos televidentes de la ciudad de Zamora. Estaremos ampliando más de la información más adelante. Por su atención prestada, muchas gracias. Continúen ustedes con más información.